Romeo Santos junto a Justin Timberlake, alto junte que se viene. Romeo Santos, una de las voces más importantes de la música latina, anunció una colaboración junto a uno de los cantantes más influyentes del anglo, el mismísimo Justin Timberlake. El Rey de la Bachata añadirá dicho single en, fórmula, volume. 3, su quinto álbum de estudio que promete ser toda una bomba musical, tanto que incluso sorteamos pasajes para escucharlo en exclusiva. Respecto a la canción, esta se titula, Sin Fin, y contará con un videoclip que, según se puede ver en las imágenes, estará con una tonalidad de blanco y negro. Como si fuera poco, sus mismos autores han dicho que el single de Romeo Santos con Justin Timberlake es muy corta venas, así que pasión no faltará. Respecto a su lanzamiento, este tema será estrenado prácticamente en cosa de horas, puesto que será liberado el 1 de septiembre del presente año, así que muy atento porque obviamente te lo mostraremos en los 40.cl. Hay que recordar que este no será el único feat del bachatero, puesto que hace unos días anuncio que también tendrá una colaboración con la mismísima Rosalía, quien este fin de semana nos regaló uno de los mejores conciertos del año junto a su Motomami World Tour.